HONRAR PADRE Y MADRE Así como la vida es única y se manifiesta de formas eternas e infinitas, Padre y Madre hay uno solo y deben ser honrados por toda la vida. Por consiguiente, honrar, mostrar respeto y consideración trasciende y va más allá de una costumbre, una definición o una suposición. Y el hecho de honrar Padre y Madre se materializa y se vuelve real y verdadero cuando la presencia es permanente, no únicamente de forma física, sino con amor, intención, libertad y de forma consciente. Padre y Madre hay uno solo, por eso que honrarlos en vida es el primer deber de cualquier hijo y es por ley divina de correspondencia, condición sine qua non honrar aquí en la tierra a los propios padres y también a los ajenos, para lograr honrar al propio Creador Padre y Madre en el cielo como muestra de gratitud y respeto. Así como el círculo es perfecto al igual que la vida misma que no tiene fin ni comienzo, el amor del Padre y la Madre debe ser correspondido por los hijos hasta el último aliento, ya que es la comunión del amor de nuestros padres el que ha dado lugar a nuestro nacimiento y comienzo, por gracia divina y consentimiento de la voluntad magnánima y soberana del único soberano y todopoderoso Padre Creador, que es la única razón de existir y de ser desde siempre y para siempre hasta el fin de los tiempos, solo honrando a los padres terrenales. Es como la balanza quedará en equilibrio en el cielo, como una pequeña muestra de nuestro pequeño esfuerzo por aprender a ser humanos dignos del amor que hemos recibido, de nuestro Padre Creador soberano, que nos ama desde lo real, verdadero, magnánimo, divino y eterno. Si los hijos fueron para sus padres la esperanza, la fe y la razón para avanzar hacia un estado de mayor evolución, en donde el único estandarte fue el amor, los padres deben ser para los hijos el motivo para seguir adelante humildemente intentando servir y construir desde el amor, un ejemplo para los propios hijos y semejantes, empezando por honrar al propio Padre, a la propia Madre y al propio Padre Creador. Si el Creador aún bendice a sus hijos con la compañía de sus padres, significa no sólo que los ama, sino que aún los hijos no han terminado de honrarlos, servirles y agradecerles su gran servicio divino por ellos prestado. Honrar, Padre y Madre, es por ley divina de correspondencia, honrar y agradecer la vida que nos ha prestado el único todopoderoso Padre Creador soberano. Amar es la máxima victoria, y tú eres la luz. Dios, te amo, allí en donde estés, te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén. 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 Gracias por ver el video.